bueno seguimos aquí por la calle cuarta aquí dice autopista la mesa saliendo de este municipio cundinamarques vamos a ver qué tal nos parece anapoyma son las que 1 y 49 de la tarde estamos llegando a las 2 y 20 podría ser son 15 kilómetros no menos todos en menos de nada que llegamos bueno muchachos esto continúa siendo la mesa no hemos llegado al sector rural todavía acabamos de pasar el cementerio y aquí en este pedacito yo creería que ya comienza el sector rural paso restringido de vehículos de más de 10 toneladas bueno y esto ya es parte rural nos vamos rumbo a anapoyma no quiero que armé en anapoyma la verdad quiero llegar a puló hoy bueno señores estamos a 11 kilómetros de anapoyma y esta es carretera la mesa anapoyma la carretera en perfecto estado de bogotá no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Anapoima! ¡Anapoima está a 4.4! Vamos a grabarlo todo hasta allá ¡Hasta el parque principal! ¡Hasta la plaza principal! Oh, 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 oh Se me ha cerrado a los cerdos el visor Por el viento Vereda la chica Excelente carretera, excelente Gracias. A 2.5 kilómetros de llegar a Anapoyma. Aquí el terreno se hace más plano. Y si tú no lo haces, yo pase lo que pase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!